¿Qué onda amigos? Espero que se encuentren bien, un gusto saludarles. El día de hoy les tengo un video bien interesante, les voy a platicar acerca de la pipisa. Realmente no sé cómo se le conozca en su país, en su estado o en su municipio, pero acá en México nosotros la conocemos como pepisa, como pipisha, como pepisha o incluso como ojo de venado. Bueno, y así rápidamente les quiero platicar por qué decidí hacer este video. Lo que pasa es que la pipisa forma parte de mi dieta, o sea, prácticamente todos los días por la mañana consumo mi fracción de pipisa. Y resulta que, digo, si es algo que todos los días estoy consumiendo, quiero ver qué información hay acerca de esta planta en YouTube. Entonces voy, busco y resulta que no hay mucha información. Solamente me encontré como un video pero no tenía mucha información. Y digo, bueno, si sé acerca de ello, ¿por qué no compartir la información? Y es por eso que el día de hoy les tengo este videíto para compartirles datos interesantes acerca de la pipisa. Acompáñenme y descubramos. La planta de pipisa se caracteriza por sus flores y el aroma que desprende. Además, se le atribuyen propiedades medicinales y puede funcionar como antiinflamatorio. Es rico en vitaminas B y C, como también aporta minerales como fósforo, hierro y calcio. Me gustaría compartirles este pequeño anécdota. Y es que comúnmente siempre confundimos a la pipisa con el pápalo. Y ustedes han de decir, oyes, hablen, pero ¿qué no es lo mismo? Es correcto, pertenecen al mismo género, pero, pero, son especies distintas. Hagamos de cuenta que son como primas. Y el día de hoy les voy a mostrar aquí un ejemplo claro para que las podamos distinguir. Además de que en pantallita está apareciendo como tal esta clasificación taxonómica. Miren, en esos momentos me encuentro al exterior de mi casa. Y por ejemplo, acá tengo una pipisa. Esta pipisa, ustedes han de decir, ¿cómo es que nació aquí? ¿Cómo fue que creció? Bueno, lo que pasa es que en la parte de arriba tengo allá mi huerto. Y entonces, acuérdense que la pipisa, cuando ya está en su punto máximo de crecimiento, empieza a florecer. Tiene su flor y ahí viene la semilla. Y la semilla se empieza a esparcir. Y en este caso, esa semillita cayó por aquí. Y miren, aquí está esta pipisa. Realmente con que nosotros toquemos la pipisa, tiene un olor súper, súper agradable. Huele súper rico. Yo soy fan de hacer esto. Miren, hacer esto, hagan esto, hagan esto. Y huele a gloria. Vean nada más, qué hermosura. Claro, y si nos vamos por este lado, acompáñenme. Vamos a encontrar al señor Pápalo. El señor Pápalo, la semilla cayó por este rumbo. Vean nada más, esos son pollitos de mi hermano. Bueno, el señor Pápalo cayó de este lado. Aquí está, véanlo. Vean nada más ustedes. Igual, tienen un olor similar. Tienen un olor similar, solamente que el olor de la pipisa es muy fuerte. El del Pápalo es un poco, es un poco menos. Pero tienen el mismo olor. Vean nada más qué hermosura de Pápalo. Vean sus ojotas. Este Pápalo ya está bueno para comer. Pero creo que no me lo voy a comer. Yo, se lo van a comer. Esos amiguitos que andan por allá. ¿Ya los vieron? Esos, se van a agandallar este Pápalo. Debido a los pocos usos, no se establecen plantaciones. Su forma de propagación es de forma natural, por medio de semillas, llamadas akenios. Se desarrolla a mediados de verano y llega a la madurez para florecer a mediados de otoño. Para su consumo humano, se cosecha cortando cerca de la base a mitad de su ciclo de vida, antes de florecer. Miren, por acá vamos a encontrar otra pipiza. Aquí hay una pipiza. Por acá hay otro Pápalo. Por acá hay otra pipiza. Y si nos vamos por acá, vamos a encontrar más Pápalo. Aquí hay Pápalo, véanlo. Este ya está casi por llegar a su punto máximo de crecimiento. Por acá encontramos más pipiza. Ay, miren, vean nada más qué hermosura. Vean nada más, aquí ya se le mochó porque mi mamá pasó en la mañana y le cortó. Pero vean nada más, vean nada más qué hermosura. Resulta que este tipo de plantas herbáceas con mayor frecuencia abundan en lo que es la selva baja caducifolia. Esto quiere decir vegetación como la que tengo a mi alrededor. Pero leyendo artículos científicos, me di cuenta que realmente es de muy fácil la exparción ese tipo de plantas. ¿Por qué? Porque se adapta a distintos tipos de suelo y a distintos tipos de pH. Es por ello que tiene una amplia distribución a lo largo de todo el territorio mexicano. Bueno, por allá del año 2018 empecé a tener problemas de colitis. Y ustedes ya saben, vas con el médico y el médico te da así un tandal de medicamentos. Cuando salí, recuerdo esa consulta, volteé a ver a mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero esto. Voy a buscar medicina natural y voy a tratar de resolver este problema así. Y bueno, una tarde que estaba pensando cómo resolver el problema, vino a mi mente la pipisa. Y fue en ese momento cuando empecé a investigar y me topé con esta información. Que la pipisa te ayuda a mejorar la digestión al brindarte un buen aporte de fibra. Además, alivia los problemas de diarrea, inflamación del intestino grueso o incluso se puede utilizar para tratar enfermedades del hígado. Se utiliza principalmente como condimento fresco o seco para la elaboración de diferentes platillos regionales. En otras entidades es considerada como maleza que se presenta en diferentes cultivos. También se ocupa para combatir la erosión del suelo. Bueno, posterior a ello empecé a cultivar la pipisa en casa. Y durante un mes completo, sépanlo bien, estuve todas las mañanas ingiriendo 5 ramas de pipisa. A la primera semana el problema empezó a disminuir. A la segunda semana, ni se diga. A la tercera ya me sentía súper bien. Y a la cuarta ya era una persona nueva. A partir de ese momento estuve consumiendo la pipisa de forma alternada. Esto quiere decir que lo hacía aproximadamente 3 o 4 días a la semana. Y bueno, también empecé como tal a moldear algunos hábitos alimenticios. Mi dieta empezó a cambiar. Con ello no tuve mucho problema porque siempre he cuidado demasiado mi alimentación. Sin embargo, ustedes ya saben, ¿no? Por el estrés de la universidad, las tareas y todo esto, pues normalmente uno se enferma. A lo que voy es a lo siguiente. Si nosotros tenemos la posibilidad de mejorar nuestra salud con medicina tradicional o con medicina natural, por favor, hagámoslo. Hagámoslo porque ustedes no saben el bien que le estamos haciendo a nuestro cuerpo. Por ejemplo, en la parte de atrás, ¿saben qué tengo? Tengo la pipisa. Véanla. ¿Ya la vieron? Buenísima. Esta cajita que tengo acá atrás es muy especial. ¿Por qué? Porque ahora en el 2020 decidí hacerle un agregado a mi pipisa. Ahora lo que hago todas las mañanas es que me como dos hojitas de esta hermosa albacar. ¿Ya la vieron? Veanla. Qué hermosa está mi albacar. Bien cuidadita. Y también me como tres hojitas de epazote. Acá está el epazote. Salúdalos. Aquí está el epazote. Y por supuesto, mis cinco ramitas de pipisa. Por ejemplo, el epazote nos ayuda a desparasitarnos. Y la albacar nos ayuda a mejorar nuestro sistema digestivo. Veanla nada más. Qué hermosa. Y bien amigos, espero que esta información les haya servido. Si les interesa más material como este, por favor, déjenmelo en los comentarios. Soy Saulen y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.